Los otros deportes tomaran conciencia de lo que estamos viviendo, lo aceptamos y fuimos los únicos que le echamos a la cabeza y es como que te toman el pelo porque después salen diciendo otra cosa, ¿me entiendes? Entonces creo que más allá de jugadores somos personas también, tenemos familia, hay muchos chicos que el día de hoy están empezando, viven de esto, si bien en un tiempo me tocó a mí estar del lado de ellos, y te da bronca que jueguen con todo, uno que sabe más grande ya se pone en el lugar de uno más chico y también porque nosotros amamos este deporte, que lo hemos hecho toda la vida y que no puedas disfrutar algo que creo que no te contagia, porque en la realidad un deporte creo que no le hace mal a nadie, es lo que te recomienda cualquier médico, y que un bar por ejemplo esté abierto de lunes a lunes, un casino que esté colapsado, que hagan colas y colas para entrar, que chicos no puedan ir a la escuela, por ejemplo, sinceramente es una locura. Y de los dirigentes, Matías, ellos tomaron la decisión, ¿no? Porque está claro que la Secretaría con el gobierno querían volver a partir de este fin de semana. Sí, esa es la bronca que te amo, ¿entendés? Porque a través del gobierno me dijeron que el día 17 se retomaba la vuelta a los entrenamientos y se volvía en los primeros días de junio. Entonces, por eso te digo, nos dijeron esos 15 días y que si nosotros, bueno, como podíamos agachar la cabeza para que otros deportes tomaran conciencia y se cuidaran, nosotros lo hicimos, bajamos la cabeza, tuvimos 15 días parados, y que ahora te digan, no, empezamos en agosto cuando ya el gobierno da la pauta que podemos empezar y que entre ellos digan que no por cuestiones económicas, porque es la realidad, cuestiones económicas entre ellos, ¿me entiendes? Te da un poco de fastidio, ¿me entiendes? En vez de sacar el fútbol local adelante, buscar recursos, no sé, ver la manera. Me ha tocado estar en distintas provincias y no a todos los clubes los ayuda un gobierno, un municipio. Me explico, entonces, yo acá no sé si el municipio y el gobierno no ayudan a un club, ¿cuántos clubes podrían suscindir? ¿Cuántos buscan recursos para levantar un club? Claro. Matías, cuando vos hablas de problemas económicos entre ellos, ¿a qué te referís específicamente? Sí, porque por ahí muchos hablan del subsidio, sí, bien, el subsidio todavía a algunos clubes no les llega, porque es la realidad, pero también están esperando, ¿me entiendes? Y vos no podés estar esperando, es como que yo me quede esperando que larguen el fútbol para darle comer a mis hijos, por ejemplo. Claro. Me explico. Por ahí hablando con dirigentes también, que coincido con ellos, que es una locura, como te dije, que acá el fútbol local, si bien no va nadie, porque es la realidad, no va nadie, pero siempre está el folclore de que hay 50 a un lado, 50 del otro, termina el primer tiempo, se gritan de tribuna a tribuna, ¿cuántas personas puede llevar un fútbol local? 300 personas, 200, como una locura, y que vos pasés ya, para no estar equivocado, pasás ya por la Libertador y los bares están llenos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es? En un bar que tenés mesas cada un metro, ahí no te puede contagiar, y en un espacio amplio, como es una cancha de fútbol, ahí sí te puede contagiar. Esto puede traer... Te da bronca, ¿me entiendes? Esto puede traer, digo, Matías, Raúl, aparejado, ¿no? Lo hablábamos también fuera de cámara, que muchos chicos, en medio de cuando comenzó la pandemia, jóvenes, con estos parates tan seguidos, pueden tomar la determinación directamente de dejar el fútbol. De dejar la actividad, claro. Y sí, por supuesto, por supuesto, porque, por ejemplo, hay muchos chicos que hoy en día tienen entre 18 o 20 años, consiguen medianamente un trabajo, y capaz que tienen un futuro con el fútbol. Y no... ¿Y qué pasa? Ellos ven plata trabajando y dicen, bueno, no puedo más, y juego por jugar, y es una locura. Y además se desanimen también con esto. Por supuesto, yo tengo la escuelita de juventud, tengo los chicos de 8 a 12 años, y psicológicamente le afecta. O imagínate que un chico de 12, de 8 años a 12 años no va a la escuela, no hace un deporte, está todo el día en su casa. ¿Qué puede pretender de un chico teniéndolo ensayado todo el día? Claro. Matías, en virtud de esta decisión que ha tomado la Liga San Juanita anoche, ¿ustedes los futbolistas van a hacer algo, tienen pensado hacer algo? ¿Han hablado, se van a reunir, movilización, algo por el estilo, o no? Tenemos un grupo que lo comenzamos el año pasado, sinceramente, por solidaridad de muchos colegas que no la estaban pasando bien, y que, bueno, gracias a Dios se fueron sumando, y se fue sumando mucha gente ex futbolista. Y, bueno, gracias a Dios se hizo algo lindo, y, bueno, ahí estaban hablando. Mañana sé que hay una reunión, yo no puedo ir por motivos de mi trabajo. Sé que en la mañana se juntan, y, bueno, de ahí no sé qué se hablará, qué se dirá, pero la verdad creo que sí, sí van muy molestos, van enojados por ese mismo motivo que te doy. ¿Y dónde se juntan? ¿Dónde se van a juntar? Sé que es algo del ciclismo, pero no te sabría decir bien. La sede de la Federación Ciclística de San Juanina podría ser ahí. Creo que es por ahí, sí, porque eran muchísimos mensajes, y sinceramente no le presté mucha atención al celular, y, nada, cuando salí vieran como 300 mensajes, así que no le presté mucha atención. Pero sí sé que están muy molestos, y no es para menos, es la fuente laboral de muchas personas, no solamente de los jugadores. Hay cuerpo técnico, hay utilero, hay caldero, hay todo lo que por ahí mueve el fútbol, que, aparte, es lo más lindo que hay, es la realidad, y te da bronca ver los estadios sellados, sin gente, como te digo, van 30 de cada lado y vos lo disfrutás. Buenísimo. Bueno, Mati, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claros los conceptos, y la verdad, te entendemos a vos y a todos los futbolistas y entrenadores con esta situación, así que, muchísimas gracias, Mati, y esperemos que el fútbol vuelva lo más pronto posible en la Liga San Juanina. Ojalá, ojalá, es lo que queremos todos, amamos el fútbol, es más, nosotros, ustedes, y todos queremos que vuelva por el bien de todos. Así que, bueno, nada, les mando un abrazo y que estén muy bien. Chao, Mati, hasta luego. Bueno, claro, clarísimo. Claro, claro lo que dijo Mati. Si hacía falta una voz contundente, después de todo este tiempo, todos los parates que han habido, era eso. Algo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y la incógnita, de saber qué puede llegar a pasar mañana. Yo creo que muchos futbolistas van a pedir mañana que vuelva en julio. Vamos a ver si se le da voz en julio. No sea en agosto, pero que sea en julio. Bueno, dos cositas rápidas antes de terminar. Boca perdió 1-0 frente a Santos ayer, quedó tercero en la tabla del Grupo C de la Copa Libertadores, y además lo complica, porque el estrange le ganó al Barcelona, y queda la tabla al Rojo Bico. En instantes juega River frente a Junior en Colombia, partido que está en veremos por el caos social que hay en Barranquilla. Bueno, muy bien. Gracias, Javier. De nada, Raúl. Mañana a 8 y media de la tarde. Y novedades seguramente con la Liga. Con la Liga. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente un placer. Termina bacán, ¿no? Hasta mañana, 7 y media tarde, que nos encontramos con Dinámica Informativa, pero usted sabe muy bien, se tiene que quedar en el 35.1 de la TDA, Sonda TV, porque llega Ultra Noticiero Nocturno. Ultra Noticiero Nocturno. Muchas gracias, hasta mañana.